Hey hola que tal mi gente linda de youtube les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más y si aún no se han suscrito le invito a que se suscriban y así por supuesto forman parte de esta familia de boby tv mis amores sin lugar a dudas desde este pasado miércoles el mundo y ecuador está de luto tras la trágica muerte del presentador y también actor efraín rurales quien murió tras recibir cuatro disparos de balas el mismo vendría saliendo del gimnasio cuando ya se iba a dirigir para su casa según informes y es que todos estamos muy conternados incluyendo a sus seres queridos esos más íntimos que han vivido con él estos últimos años de su vida incluyendo a quien era su novia alejandra jaramillo quien escribió unas dolorosas palabras en su cuenta de instagram donde expresó todo aquello que tenía ahí dentro y también pidiendo justicia a las autoridades dijo lo siguiente comenzó diciendo no lo comprendo no lo acepto y no lo entiendo cómo podría empezar a explicarte cuánto dolor siento no encuentro algo que describa lo demasiado que te voy a extrañar y nuestro compromiso y los cuatro hijos que querías tener y que entre risas te decía que sólo iban a ser dos y hace dos días que me miraste a los ojos y me dijiste eso va a pasar más pronto de lo que te imaginas qué hago con nuestros sueños con nuestros anhelos casemos no mi amor sólo con tu familia y la mía sin nada ostentoso ni nada de lujos y mejor nos viajamos el mundo en nuestra luna de miel justicia justo sería que hoy estés en tu peloteo de los miércoles siendo feliz justo sería poder abrazarte y besarte justo sería que estés con nachita tus hermanos y sobrinos consintiéndolo ven mi amor ven abrázame por favor y háblame al oído dime que todo es una pesadilla y que volveremos a estar juntos baja un ratico y vamos a desayunar al lago baja un ratico para mirarme a la bebé de papá te amo con mi alma fray y las almas que se unen no se separan jamás escribió alejandra en su cuenta social de instagram sin lugar a duda con el corazón sumamente destrozado con esta triste y cruel noticia en verdad mis amores esperemos que las autoridades hagan su debido trabajo y que esas personas que cometieron este hecho tan atroz puedan pagar por esto que realmente nos ha destrozado el corazón a todos déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios mire que sonrisa más bonita de mi parte eso ha sido todo por ahora recuerden suscribirse que es completamente gratis un abrazo y los veo en el próximo vídeo chao chao